Ella es branca, a ella la encontramos el año pasado, hace más o menos un año y medio y ante todo pronóstico está acá hoy, así que vino a representación de los otros cinco que están en casa. Uno puede cambiar la vida a estos animalitos. Ellos te cambian la vida a uno también. Y son familia. Vine con Tincho, él es mi perrito, tiene seis años y bueno, él estuvo muy enfermo de la imaniasi y bueno, entonces se hizo una promesa a San Roque y que si él mejoraba, digamos, que yo lo iba a traer acá sin agradecimiento. Ella es Sansa, tiene dos meses y es la primera vez que venimos a bautizarle, todavía no salió, es una perrita nueva. Viene de una tragedia de tres meses de que se me murió mi perra Caniche de un síndrome de Cushing, así que nada, ella vino para alegrarnos un poco la tristeza de la partida de su hermana mayor. Milu se llama, sí. Vino a cambiarnos la familia. Realmente se integran y son uno más de la familia. Y el que no entiende esa situación no tiene que tener mascota. Ella se llama Rubí, venimos todos los años. Rubí está conmigo hace seis años, ella es adoptada. Tuve la suerte de que ella me eligiera a mí para estar juntas. Esta es Luna, es un caniche y es de mis abuelos, pero yo la quiero conmigo más poco.